Resumen de noticias, SNC Chilecito. El municipio destinó 900.000 pesos para vecinos de Malligasta. Curtidores tomaron la mercadería de la curtiembre de Nonodasta. Claudia Gómez se convirtió en la primera mujer chileciteña en hacer cumbre en el Cerro General Belgrano. Este viernes habrá feria artesanal en Vichigasta. Continúa el proceso administrativo legal para concretar la obra de construcción del Hospital de Chilecito. Resumen de noticias, SNC Chilecito.